¿Qué es la cárcel de la Cera? ¿Qué es la cárcel? Torturaron y fusilaron a muchos de mis compañeros. Cuando lee en los diarios o escucha por televisión al ex ministro Cavallo que se expresa en forma tan diversa con su opinión, ¿no? Me da lástima. Tan en contra suyo. Pero me da lástima. Pero usted ha dicho durante muchos años, dijo, bueno, es el mejor ministro de Economía. Y él decía que... Y él decía que es el mejor presidente. Y ahora es como que se detestan. Pero eso es una cuestión de él, no es cuestión mía. Y es un tema que a mí no me preocupa. Es un enemigo acérrimo suyo, ¿eh? Y yo diría que es un enemigo del país. Y yo diría que es un enemigo de la Cera?